Hola amigos de Muscular Development, soy Sergio Fernández, estamos en la gimnasia de Dorian Yates, hoy me acompaña un atleta muy conocida ya en todos nuestros campeonatos internacionales, ella es María Bocinozka y está para hacer un entrenamiento conmigo, vamos a trabajar para las series gigantes, María todo un placer tenerte aquí con nosotros en el gimnasio de Dorian Yates, bueno cuéntanos un poco como fue tu última experiencia de competición en el año pasado, que creo que fue un momento muy feliz en tu carrera. Sí, de verdad que sí, que no me esperaba, de verdad, que he trabajado muy duro, pero no esperaba de llegar a ganar una categoría en Arma Classic, Olimpia también, luego el último Olimpia que hice en Liverpool llegué segunda y tal. ¡Guau! Siempre en las primeras posiciones, tenemos aquí una gran campeona y creo que este año también tienes idea de empezar a prepararte, ¿no? Sí, dentro de poco pues va a empezar, ha empezado a competir en Olimpia Amatrix, que va a ser en Sevilla, Ajá. El europeo lo tengo, todavía no hay diseño, también en Olimpia, y luego Arma, y a lo mejor el mundial. Estamos en la categoría de body fitness, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Cuánto pesaste el último año en tu competición? En la categoría de 52. ¿Y cuánto eres de alta? Unos sesenta y uno. O sea, que lleva bien armada esta mujer, ¿eh?, encima del escenario, llevaba mucho músculo. Pues vamos a contribuir, a instruirla hoy acerca de lo que son las series gigantes. Hoy voy a presentar un poco para mi amigo, a mi profesor, a Milo Sartif. Este es tu técnica, este es tu aprendizaje para mí, y voy a mostrar tu trabajo para María. María, ¿estás preparada? Sí. ¿Qué vamos a entrenar hoy? ¿Qué parte del cuerpo quieres entrenar? Me encanta entrenar los hombros. ¿Hombros? Sí. Hoy es lo mejor para los brazos, hermano, escucha y vea tu trabajo en mí y María. ¡Vamos! Un abrazo muy fuerte para todos los seguidores de Muscular Development. ¡Vámonos al entrenamiento!